de la farándula y quien se ha visto envuelto en varios casos judiciales fue herido de bala la noche del martes en un tiroteo de carro a carro el año pasado Camacho fue tiroteado en un atraco fue un intento de atraco para robarle su vehículo el ex boxeador boricua ha sido campeón en cuatro categorías distintas y es uno de los deportistas más admirados y queridos en Puerto Rico el más reciente parte médico indica que la situación de Camacho es muy delicada y bueno esperamos que se recupere este pintoresco deportista claro que sí ojalá que pueda recuperarse prontamente y pueda ganar esta batalla en otro tema la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial ha realizado operativos de abastecimientos de aguas en diversos sectores entre ellos los frailes San Bartolo, Barrio Nuevo entre otros lugares del Distrito Nacional estas actividades se han venido realizando desde el 28 de septiembre a la fecha la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial cuenta con una flotilla de camiones de agua y un equipo calificado los operativos se continuarán llevando a cabo y estarán abiertos a todos los sectores más necesitados Francisco del Valle presidente de la Comisión realizó un primer picazo para la construcción de un puente esperado por más de 30 años en Rancho Arriba Ocoa que unirá al pueblo Alcantarilla Cajón obra que es considerada de importancia para los productores agrícolas y los moradores por la crecida de los vinos viene de acuerdo al artículo 163 del reglamento de la Cámara Baja los diputados que persistan en portar armas de fuego dentro del hemiciclo podrían ser destituidos luego de ser sometidos a juicio político según expresó este miércoles el presidente de la Comisión de Disciplina Henry Meran Meran hizo la advertencia luego de exponer ante el hemiciclo este martes que unos 5 diputados de diferentes partidos llevan armas de fuego a las sesiones establece amonestación privada amonestación o censura pública retención, reducción de salarios prohibición de participación en actividades nacionales o internacionales por parte del diputado en representación de la Cámara también prevé la prohibición de no participar en comisiones de trabajo aquí en la Cámara también la dirección de la Cámara se reunirá con el personal que tiene a su cargo la supervisión de todo el que penetre a la sala de sesión en cuya puerta hay además un detector de metales y armas de fuego diferentes gremios campesinos marcharon este miércoles desde el Parque Independencia en el Palacio hasta el Palacio Nacional realizaron la actividad en demanda de que el Consejo Estatal de la Azúcar SEA valorice sus títulos de propiedad los carceleros están siendo vejados maltratados apresados y eso es fruto de Enrique Martínez Reyes el director de SEA que dice que estos títulos dice Enrique Martínez y ustedes deben ir a preguntárselo son titulitos sin valor pero ahí está la firma de los directores del día de con tierra asentada hace más de 20, 15, 10 años los campesinos exigen al presidente Danilo Medina la destitución del director del SEA el señor Enrique Martínez Reyes alegadamente por violar sus derechos y catalogar de disparates sus títulos además los parceleros piden también la inyección de recursos al Instituto Agrario Dominicano IAD para que esa institución continúe los asentamientos de la reforma agraria El director del Instituto Postal Dominicano Modesto Guzmán se mostró complacido de que el 49 aniversario de esa institución se está inaugurando una estafeta de correos en el distrito municipal La Victoria Guzmán pidió a los empleados de esta oficina que hagan una institución productiva importante y que sea un modelo de pulcritud como es el objetivo del impostón respecto a todas sus oficinas El director del impostón afirmó que esta oficina de correos ubicada en La Victoria brindará un importante servicio a esa comunidad y destacó el empeño que mostró para que fuese remodelada Modesto Guzmán destacó la presencia del administrador de esa oficina postal Cándido Martínez y del señor Marino Arbaje así como la caridad de los empleados que estarán en la misma Y familiares de dos jóvenes detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva denuncian que la Dirección Nacional de Control de Drogas les puso narcóticos en los bolsillos a sus hijos hoy acusados de narcotráfico José Miguel Contreras padre de los imputados Miguel José y Miguel José Bueno revela que hay una persecución contra sus vástagos por motivos pasionales o envidia que a mi hijo que no me le pongan droga que no den tanto golpe porque no tenía golpe él lo soltaron el lunes miren son de libertad para venir a firmar seis meses durante seis meses y me lo agarran en menos de 24 horas y me lo agarran y ahora lo están ya golpeados de todas formas en otro caso se repite la misma denuncia en este caso la joven Taña Francois acusa a la Dirección Nacional de Control de Drogas de colocar narcóticos en los bolsillos de su hermano Richard Francois quien permanece detenido por supuesto tráfico de drogas bien y según los economistas Manuel Linares y Carmen Luisa Santana el alza que está experimentando el precio del dólar tendrá un impacto negativo en la economía pues el mismo provocaría un proceso inflacionario que se traduce en un aumento generalizado de los precios ambos economistas indican que los costos de los insumos y materias primas se encarecerían provocando un aumento en los costos de producción lo que se reflejaría en el precio de los productos puesto que al subir el tipo de cambio las materias primas e insumos productivos importados que utiliza la industria nacional se verán encarecidos todos los componentes de producción materia prima factura petrolera que está en todo significa importación y eso es dólar cuando tenemos que dar más dólares más peso por un dólar afecta todo el costo de producción del proceso productivo los expertos en economía dicen que el alza en la tasa del dólar se debe básicamente al déficit fiscal por el que atraviesa el país y a las importaciones que regularmente se incrementan en esta época del año el presidente danilo medina anunció su apoyo al turismo de cruceros durante una visita que hizo al buque explorer of the seas en samaná el jefe de estado precisó que el gobierno quiere colaborar para captar más turistas y para que una mayor cantidad de personas se beneficie de esta actividad asimismo el presidente medina aseguró que el gobierno hará todo lo que sea necesario para convertir la república dominicana en la principal terminal caribeña de cruceros a bordo del buque explorer of the seas anclado en samaná el gobernante se reunió con ejecutivos en la línea de cruceros royal caribbean el embajador de eeuu raúl izaguirre define el fin de la corrupción como el centro del bienestar de una nación al comparecer como orador invitado de la cámara americana de comercio el embajador raúl izaguirre afirmó que mientras la república dominicana avanza en dirección hacia una democracia más perfecta se enfrenta por otro lado al reto de arraigar el estado de derecho y confrontar la corrupción ya no más tapones más polémicas más estudios más gritos manifestaciones ya esto se acabó el embajador estadounidense dijo en otro orden que actualmente se está viviendo la convergencia de tres tendencias poderosas y positivas que son el éxito de la democracia el fortalecimiento del mercado libre y la creciente integración de la región al referirse al día de acción de gracias que se celebra este jueves en eeuu dijo que su país y la república dominicana tienen mucho que agradecer porque ya se acabaron las campañas se acabaron los escándalos sobre videos secretos se acabaron los chismes sobre las estrategias políticas y se acabaron los tapones producidos por las caravanas políticas pero la única cosa que se puede decir bueno del sistema democrático es que es la mejor manera de ordenar que ha desarrollado el ser humano y compartimos ese acontecimiento en ambas naciones y lo que pasó es importante señalar que nuestras respectivas instituciones electorales portaron esos votos según sus leyes finalmente reportaron los resultados que anunciaron el ganador dijo que se debe agradecer a Dios porque las dos naciones han reafirmado las tradiciones democráticas porque se anunciaron los ganadores de las elecciones en los dos países a tiempo los ganadores aceptaron sus victorias y los candidatos que quedaron en segundo lugar aceptaron los resultados electorales Leiton Mejía Noticias Telemicro